Hola chicas como están sean todas muy bienvenidas a este primer vídeo de esta clase podríamos decirle porque les voy a contar una experiencia que tuve con esta prenda no es lo usual que hacemos en el canal pero si me pareció importante poder compartir esta experiencia con ustedes me gusta salir al centro me gusta entrar a tiendas a ver moda a ver prendas nuevas a ver cuáles son las tendencias aunque sean tiendas que no sean de mi talle no siempre estoy buscando ropa pura y exclusivamente para mí y encontré una prenda muy parecida a esta y me gustó muchísimo una botica en la que voy con mucha frecuencia porque tienen cosas muy lindas y cosas de muy buena calidad vi la prenda y la verdad que me encantó muy sencilla muy simple muy linda y habían un par de adolescentes ahí que estaban midiendo estaban viendo ropa igual que yo obviamente el cuerpo de las adolescentes súper flaquita a diferencia de mi tamaño que soy una mujer XL o sea va qué sé yo veo en la prenda y me gusta y me la apoyo de esta manera porque en mi cabeza me estaba acordando de este retazo de tela y estaba así pensando imaginándome cómo poder implementarla a mi vestuario porque me gustó mucho cuando las estas adolescentes que estaban en la misma boutique me ven que yo hago esto empezaron a a reírse y a y a murmurar entre ellas como burlándose la verdad que pasó es decir me di cuenta de la situación yo seguí mirando la ropa seguí viendo no me parece es decir cada uno es dueño de expresarse como quiera o como pueda cuando se van las chicas que fueron dos minutos después se me acerca la chica de la boutique que ya me conoce con un vasito de agua y me dice estás bien y yo dije hello o sea que si estoy bien dije un momento momento que está pasando aquí perdón soy una mujer de 50 años a estas alturas de mi vida no voy a permitir que el comentario o las risas o la burla de dos adolescentes me afecten mi autoestima eso o sea never nada jamás en la vida no me importa lo que opine mi círculo más cercano mucho menos una desconocida adolescente convengamos adolescentes entonces le dije sí sí gracias recibí el vasito de agua le dije está todo bien a ti o sea nada a mí no me afecta en lo más mínimo porque convengamos no le doy poder a alguien para que me haga sentir mal o sea ni siquiera me entra en la cabeza no le doy poder a nadie para que me haga sentir mal ni siquiera o sea aunque lo intenten me importa nada pero absolutamente nada de nada no sé si alguna por favor este pasa por alguna situación así o alguien le viene y le dice que lo que le está puesto es muy escotado muy corto muy chico muy ajustado muy largo muy ancho muy nada ustedes ni plin porque pónganse lo que a ustedes les gusta y la única es decir al menos en mi caso la única opinión importante la única opinión importante y la única opinión que yo acepto en mi vida es la que yo me doy cuando me miro al espejo después de ahí ni siquiera espero que lo demás me digan si estoy linda o no o si me queda bien o no no me interesa yo me considero con la suficiente capacidad de saber si algo me queda bien o no y si no me queda bien me la banco tengo tengo un estilo muy muy definido y la ropa la ropa que me hago y la ropa que visto es para expresar cómo me siento por adentro no es para gustarle a los demás no no me visto para gustarle a los demás no me maquillo para gustarle a los demás me arreglo para mí me visto para mí me hago ropa para mí a mi gusto a mi estilo a lo que yo sé que me voy a poner y si a alguien no le gusta que mire para otro lado no le doy poder a nadie pero me sorprendió que Nati la chica de la boutique se me acercara con un vasito y me dijera ¿estás bien? me dejó pensando me dejó pensando en definitiva y para hacer una pequeña conclusión de todo esto me visto para mí me arreglo para mí y a la única persona que necesito hacer feliz es a mí misma y mi felicidad no depende de lo demás ni depende de la fuera mi felicidad depende pura y exclusivamente de mí y para mí si el entorno está acorde y cónsono bienvenido sea si no siga participando en conclusión porque esto es una cuestión un tanto visceral en conclusión espero que el hecho que le hayas contado esta situación les guste y si es así me lo comentan así yo después los leo porque así como estas tengo infinitas infinitas anécdotas para contarles algunas graciosas y otras no tanto la mayoría graciosas pero si esta esta sección digamos de anécdotas les gusta podríamos incursionar porque la verdad que me ha encantado compartir con ustedes esta situación de esta manera y si les sirve a ustedes mucho mejor todavía así que las quiero las amo por completo y gracias por estar siempre del otro lado si el contenido de este canal te gusta y te es útil puedes suscribirte compartir el video darme un me gusta y apretar a la campanita para recibir una notificación cada vez que subo un video en la cajita de información les dejo un bio link donde cada enlace los lleva a mis redes sociales por si deseas seguirme gracias nos vemos en el próximo video